El 2 de diciembre del año 2002, los eventos que produjeron ese terrible evento contra el país, que fue el paro petrolero, es la consecuencia de toda una serie de eventos que venían sucediéndose con el fin de destituir al presidente de la República. Estos eventos están dirigidos desde el exterior por fuerzas vinculadas directamente con el negocio petrolero internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Toda esta secuencia se vincula entonces ahora con la reforma constitucional, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el planteamiento de las 49 leyes que ajustan el país a la nueva constitución y que de ahí produjo enfrentamientos irreconciliables. De hecho, las consignas que se manejaron durante la época del paro petrolero era decir que el responsable de que Venezuela no tuviera gasolina, que no tuviera gas, no eran los petroleros que pararon la producción de gasolina y la distribución de gas, sino el presidente Chávez porque no renunciaba. Señor presidente, usted que se ha medido en cinco elecciones en dos años, ¿cuál es el miedo de medirse nuevamente? Usted es el responsable de la escasez de gasolina. Del desabastecimiento de alimentos. Usted es el único responsable. Usted es el único que puede resolver esta situación. Señor presidente, elecciones ya. Si los daños patrimoniales en cuanto a materia petrolera sobrepasan los 15 mil millones de dólares, hay unos daños que son los colaterales, la cantidad de empresas que paralizaron, cantidad de proyectos que se estaban realizando en la industria petrolera de mantenimiento y de operaciones que fueron suspendidos. La solución política al conflicto fue de manera pacífica en lo que cabe. Pacífica en lo que cabe. Es decir, porque había una violencia gigantesca contra la población, pues no había gasolina, no había gas. La gente no tenía cómo transportarse. Fue una verdadera conmoción, pues, lo que causó esta gente en ese paro. Comida, no había nada, todo cerrado. Yo tuve que vender mi carro y todo, porque pasábamos hora y hora haciendo cola. Una bombona de gas de 10 centímetros cúbicos llegó a costar 60 mil bolídeas. Los trabajadores que tomaron la dirección de la gerencia y de la producción y de las fuerzas armadas que tuvieron también una participación efectiva en lo que fue el restablecimiento de la control y la dirección gerencial de la industria. Es decir, superar la situación del golpe de Estado, de eso nos llevó al presidente a disminuir su empeño en las políticas sociales. Superar el tema del paro petrolero, al contrario, en vez de disminuirlo, le dio muchísima más fuerza para todavía fortalecer más todo lo que son esas políticas. Esto no ha cesado, siguen, por supuesto, siguen siendo, se van a seguir repitiendo y por eso los venezolanos que tenemos que mantenernos unidos, atentos, tal como tú dices en tu pregunta. Tenemos que además estudiar, ver, que no se nos olvide, esto no son cosas que pasaron y que no queremos acordarnos, no tenemos que acordarnos, aprender de estos eventos, porque las fuerzas que quieren impedir nuestro desarrollo, que quieren otra vez llevarnos a la condición de un país sometido y entregado, están actuando.